La UNED, el futuro de la UNED. La UNED es una universidad que ha sido primera y no es una forma de enseñar, una forma de dar respuesta a las referencias de muchísimas personas que no pudieran acudir a la universidad presencial, pero además es una universidad que tiene una ventaja respecto a cualquier otra universidad en el sistema público español, que es la de su territorio alienado. Tener una red de centros, se ha sido dos centros en España, en el territorio español, y más de 10 o 12 en el exterior, significa una ventaja de tales características que hacen que si nosotros somos capaces de tener las estrategias adecuadas y de utilizar a fondo este tipo de ventaja comparativa, hace que la UNED tenga un futuro esplendoroso. Se corresponde además con que las tendencias actuales, cuando hablamos de modelo Bolonia, que no solamente tiene que ver con la homologación de títulos a escala europea, sino que tiene que ver con la inserción de lo que yo considero lo fundamental del modelo Bolonia, que es la institucionalización de la formación a lo largo de la vida, los niveles de responsabilidad y de posibilidades de futuro de la UNED se multiplican. La espera de la enseñanza a lo largo de la vida no puede hacerse de otra manera, sino mediante la enseñanza virtual la UNED tiene experiencia suficiente, y tiene avanzado tecnológicamente procesos que otras universidades no tienen, y por lo tanto tienen que consolidar, y se unen a hacer los esfuerzos y las apuestas fundamentales en el terreno tecnológico, y sobre todo en el terreno de la modernización administrativa, y la capacidad de respuesta rápida, respuesta profesional, respuesta adecuada a los cambios que se van produciendo, la UNED es una universidad con un futuro absolutamente esplendoroso. Lo tienen que entender así los financiadores, lo tienen que entender así el público en general. De hecho, los éxitos, digamos, en la demanda de estudiar en la UNED de los últimos años, con crecimiento de los dígitos y sostenido en los últimos tres o cuatro años, así lo indican. Podemos morir de éxito, podemos morir de incapacidad para dar respuestas y no poner limitaciones a la entrada en nuestra universidad, pero yo confío en que las administraciones públicas, los gobiernos centrales de este país, sean capaces de entenderlo así y, por lo tanto, ayuden a nuestra universidad a que responda a esas expectativas de futuro.